Sin embargo, nosotros no hemos permitido que el alcalde se salga hoy día con la suya y hemos votado en contra de esta adhesión. Y votar en contra de esta adhesión no quiere decir que estamos en contra del procedimiento de esta persona que ha solicitado mediante el Jurado Nacional de Elecciones, sino que va a seguir su trámite paralelamente a los dos pedidos que hemos tenido. Hay que ser realistas, yo siempre lo he dicho, técnicamente siempre he hablado, yo no he insultado al alcalde de ninguna forma, le he dicho incapaz, sí, porque obviamente viene de una gestión, ha hecho una gestión incapaz de siete meses, podemos salvarlo todavía Trujillo, nosotros tenemos 300 millones en el tema presupuestal de la municipalidad, que eso incluye pagos hasta de los sueldos, son 300 millones y de esos 300 millones solamente ha gastado el 30%, entonces, ¿cómo podemos nosotros validar la gestión de este alcalde si solamente ha gastado el 30% de ejecución? Además que en gastos, por ejemplo, como de comedores populares, vasos de leche, están desabastecidos ya siete meses, dice que ya va a salir la comida, sin embargo, no ha comprado. En el presupuesto de Omapet hemos gastado el 17%, son siete meses, deberíamos estar por lo menos al 60% de perdón, pero lamentablemente tampoco en otra partida, por ejemplo, de lo que es del gasto en desastres, lamentablemente hemos gastado ni siquiera el 20% y lo puedo retar al alcalde a que me diga en alguna sesión la siguiente, de repente, que es mentira lo que estoy diciendo yo. Y si no, calle la boca Arturo Fernández, como incapaz quedará toda esa gestión.